Soy Silvia García de La Pronosfera y encantada de estar con vosotras aquí hablando de una película que me parece fascinante por todos los temas que trata, es una barbaridad. Yo no sé qué pensasteis cuando llegó este proyecto, porque es un poco abrumador la cantidad de cosas que cuenta. También lo que me gustó cuando lo leí es que el espíritu, la intención, es bella y es buena. Y eso a mí me gana, porque contarle al público una historia sobre amor, amistad, sobre redescubrirse a uno mismo con esa metáfora, bueno, o ejemplo del caso de ella, que vuelve de un coma. Pero digamos que teniendo un ejemplo paralelo de alguien que no lo ha tenido, no lo ha vivido, el coma físico, pero sí, como Silvia dice, un coma existencial. Y eso es lo que más me... y la relación de las dos. Sí, suscribo. Es que sí, es que es bonito explicarlo así. Sí, llega y hay puntos que sobresalen dentro de todos los temas, ¿no? Y creo que para mí son esos también. Sí, porque en realidad es tipo concepto amigo invisible, eres amigo invisible, ¿no? Entonces me parece... Sí, o el humano invisible o la persona gris, bueno, hay muchísimo. Yo misma me identifico en ese... es un pozo muy fácil en el que caer, ¿no? Que tiene que ver con sentir que la vida te debe a algo porque no has alcanzado lo que soñabas y con un mal manejo, no mal manejo, sino con no tener herramientas para manejar tu frustración. Y entonces ir apagándote y amargándote poco a poco, sin ser capaz de levantar como la mirada y ver qué tienes a tu alrededor, ¿no? Sí, sí. Entonces, por ahí en clave comedia, una crack, unas cracks. Claro, pero es que sois el yin y el yang, ¿no? Un adolescente frente a una persona madura, ¿cómo se come eso? Siendo una amistad tan brutal desde hace muchísimos años. ¿Cómo trabajasteis esa parte de la amistad que es tan árida en el fondo de la película? Ahora me he acordado, ¿no? Puede ser que, creo recordar, que estuvimos viendo cómo es la amistad, o sea, haciendo mucha hincapié a cómo era la amistad antes del coma. Sí. Como para tener muy claro de dónde hemos venido, con qué perspectiva, o sea, con qué imagen expectativa se despierta Susana y cuál ha sido esa ausencia de esa amistad para Bárbara en esos años. Sí, claro. ¿Qué significábamos la una para la otra? Es que me estoy acordando, me está viendo un blog. Sí, y hacíamos cosas de qué podíamos hacer, qué decir, cómo nos llamábamos, con qué diminutivos, con qué... Sí, qué códigos teníamos, qué canciones escuchábamos. Hicimos mucho trabajo de puesta en común de eso también para saber qué significa para ella cuando despierta, que yo forme parte de su vida y qué ha significado para mí la ausencia de ella en la mía. Entonces, sí, me estoy acordando. Fue un montón, es verdad. Un montón. Curramos un montón. Es que está muy claro eso. ¿Cómo fue rodar la escena del Satisfyer? Muy brutal. Y dices, madre mía, ¿cómo habrá salido esto? ¿Cómo fue eso? Pues, a ver, Silma es muy de método, ¿vale? Es alguien que ella dice, yo, si lo tengo que hacer, lo hago. Y bueno, como estábamos en confianza, le dijimos, vale, no te da nada, tú misma. Entonces, nada, echaron a todo el equipo de la habitación y me dijeron, me dijo María, buenas noches. Y ya está, y me dijo, entra. Escuché ruidos y dije, bueno, pam, pam. Y entré con tantas ganas corriendo al principio que me pasé de la cama, que me comí la persiana. Y ya había veces que sí que a veces sentía que de verdad la le pillaba. La pillaba. Por su cara. Digo, bueno, la dejo. Y ese ya es de método. ¿Qué vamos a hacer? ¿Respeto ante todo? Es mentira, ¿eh? Pero, podría haber probado. Yo no te hubiera juzgado, Silma ya lo sabe. Lo que pasa es que luego tenía que dárselo. Y ponerme yo en la oreja. Ponérmelo en la oreja. ¿Tú te imaginas qué compañera? Sí, me lo imagino. Pero, bueno, fue muy divertido y nos costaba no reírnos. Mucho. Yo no veía a tres en un burro. Menos mal. Con lo que había para ver. No, por mi cara. Sí, pues lo tuvo más jodido ella. Yo no veía. Lo que pasa es que igualmente nos contagiábamos mucho. Porque si la escucho, reírse... Mal. Claro. Malo. ¿Cómo ha sido trabajar con la Esmorina? Con esa familia maravillosa. Es que es un trabajo tan bonito. Sí. Ay, pues que es un regalo. Sí. Yo es que a Ángela me la conocían hace mucho. Pero sí, es el ascensor. Hay que vivir con ello. Sí. Si no pasa un camión y se cae en el estudio. Y si no, pues hay alguien abre la puerta y parece que están matando a un gato. Pero vivimos con ello. Y con Ángela, como te decía, pues que a nivel personal la conocía de encontrarnos. Y siempre hemos tenido una afinidad y un cariño, una por la otra. Así que cuando me dijo María que era mi madre, es que casi me echó a llorar. Porque me hacía mucha ilusión. Tiene una sensibilidad, una ternura. Es muy, muy tierna y muy luminosa, ¿verdad? Muchísimo. Es un lucero. Yo solo compartía una secuencia con ella y está ahora mi envero. Y es, ah, lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir. Yo terminé el día de rodaje y dije, ah, claro, esto es una estrella. No tiene que ver con esa idea como sobre quién es una estrella o va de estrella. Sino con lo que irradia una persona como Ángela. Sí. Qué bonito. Es maravilloso lo que decís. También quería saber si vosotras seríais amigas de vuestros personajes. Bueno. En un momento dado. O sea, tú. Sí. ¿Sí? Bueno, es que yo creo que hemos, yo he llegado a un punto en el que, en el que, pues como eliges una pareja, también elijo a mis amigos. Y, porque es una relación. Y es una relación que hay que cuidar. Y que hay, hay que invertir tiempo y ganas, energía y, y poner en juego muchas cosas. Entonces, eh, así a priori porque sí, igual no. Ahora, si de pronto se diera una situación en la que tuviéramos que compartir, pues sí, claro, predisposición porque, porque no. No sé, como que me parece importante valorar de quién te haces amigo. A quién le dedicas tu amistad también. Total. Hombre, yo creo que, haciendo un personaje, llegas a conocerla a fondo. Y, como todos tenemos, pues, nuestras luces y sombras, a mí lo que más me importa es la intención, el corazón de las personas. Y, y sí, y tengo claro que Susana tiene, lo tiene. Entonces, ¿por qué no? Pero, vamos, suscribo las palabras de Silmas o de la amistad. Que hay que trabajar, regarla y crecer y a veces no es fácil. Pero es que si no, tampoco es una amistad. Si no atraviesas por momentos complicados, difíciles o no te dicen las cosas tal y como son. Por eso el personaje de Silma, me parece, o sea, Bárbara, me parece que es muy buena amiga, al fin y al cabo, de Susana. Porque le dice las cosas como son. Y hay que decirle, o sea, hay que querer mucho a una persona para decirle las cosas como son. Pues muchísimas gracias, chicas. A ti. Gracias a ti. Gracias a vosotras. Gracias.